Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues yo también. Bienvenidos a mi carrera de nuevo. Esto es después de Samuel de la Mentre y también me están diciendo. ¿Os visteis la cara en el rey? ¿Está muy bien con eso? Me tiene miedo, eso. Perfecto. Me tiene miedo. ¿Qué? No sé. Muy bien, he dicho que me tiene miedo y ya está. Me tiene miedo. Eso es todo. Revolvemos la conexión. Call. Ya está. Bueno, por nuestro debut en el evento más caliente del verano, no fue bueno, la verdad. Me gustó. Bueno, vamos a hacer nuestras predicciones mientras. Me gustó bastante. Le ganamos y ahora seremos bastante bien. Os espero. Si nos habrán trolleado. ¿Y ganará Randy Orton? Sí. Vale. Quien gane, me enfrentaré ya por él. Y a mí me gustaría enfrentarme a Rusev. Así que, quien gane será el campeón de los Estados Unidos. Si yo me tengo que enfrentar a él. Rusev retiene. Bray Wyatt East. No. New Day. Chip. Y apuesto por Brock Lesnar. Y ganó. Brock Lesnar es el nuevo campeón de los pesos pesados. ¿O no? Antes lo era. Ah, no. Pues retiene. Pero que les retiene el campeonato. Así que, bueno, si no visteis mi debut en el evento más caliente del verano, miradlo, fue el episodio anterior y fue muy divertido. Y para haceros un resumen, pues básicamente cuando el combate ya estaba bastante dentro, pues bajé al ring para hacerle más daño y para conseguir más estrellas. Y enseguida, ¿sabes lo que pasa? Yo me subo al ring esperando que él también subiera. Pero él no se sube. Se va. Se caga. O sea, miradlo. O sea, lo voy a hacer... No, quiero interrumpir un combate suyo. Dime que él lucha, por favor. ¿No lucha? Pues nada. Pues no lo interrumpiré. Pero cuando lo vea luchar en algún sitio, se arrepentiré. Así que vamos con nuestro combate de hoy. El primero y último contra Seth Wallens. Mr. Morin... Bueno, no sé por qué Mr. Morin no. A lo mejor porque lo estuvo haciendo durante... Eh... Diez meses, más o menos. Llegó el... 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 El maletín que lo tenía hecho una mierda. Bueno, estamos en boxeo. No, 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 no. ¡Todo el rango! 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 ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo esperar a ver como estos dos caminan. ¡Vamos! ¡Suscríbete al rango! ¡Muy bien! Pues por aquí viene Ruan, no lo veo contento, pero es que ni siquiera quiero pedir una pluma, ni siquiera quiero calentarme, no quiero intervir en un combate suyo, ya que a él le gusta tanto interferir, le vamos a interferir con nosotros a él, es también para calentarme, aunque eso nos va a hacer health, pero yo luego ya con las promes eso se resuelvo, porque por ahora como ya he dicho quiero ser face, así que por aquí viene nuestro oponente de hoy. Y su oponente, representando a la corporación de Davenport en Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth Rollins, oh yeah, we are all set for singles action, you know this is match of the year potential, with matches like this, it's no wonder SmackDown is watched by so many people, thank you to the WWE Universe, Saludos para ti, putoado, bueno con el personaje este face no me gusta mucho la verdad, me gusta más que más que más, ya hacía tiempo que le pedía que se toque la face, ya lo que se hace face, ya lo que se hace face, y luego se hace el balón. Esto es que dice hace cien, esta es una抑制ido de calor de la violencia, y de lo que tocaba es, ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Y! ¡Y! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh! ¡No! ¡Dos! ¡No! ¡Ya ha caído con ganas! ¡No te creas! ¡Ha caído con ganas! ¡Mira eso! ¡Como ha caído! ¡Ha sido tremendo! ¡Mira eso! ¡Mira eso qué golpe! ¡Uuuuh! ¡Casi cae de cabeza y todo! ¿Sabes? No sé. Esto es como una repetición, ¿vale? Las repeticiones que hace como... ¡No! 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 ¡No lo llevo mal! ¡No! ¡No! ¿Te lo imaginas? ¡Con eso! ¡No! ¡No! seguro ya está, duele, yo no lo he hecho me gusta... me da la información... uno... dos... un mensaje directo un mensaje directo para ti o menos Así que ahí he estado cuando Por primera vez me han invertido Me he invertido Me he invertido personal Así que Yo sé que tú lo has intentado Pero bueno No lo has conseguido Nadie ha conseguido Dios mío Vale Pues eso Este modo de leyenda Si no va a la 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 Es que soy de la la ¡Uto a dos! ¡Uto a dos! ¡Uto a dos! Gracias por acompañarnos Me he invertido en los dos pedigrees correspondientes Muy bien ¿A qué se refiere desde el poste? ¿A qué se refiere desde el poste? ¿A qué se refiere desde el poste? Más vale que Owens Luchi ¿Quién coño es esto? Daniel Thomas Vale Hostia puta Interferencia en entrevista Sí, interferencia en entrevista Otras Objetivo Kevin Owens Vale, ya está todo preparado Para que la no rivalidad de Owens Hijo de mano empiece Él se lo ha buscado Y lo ha conseguido Y ya somos el número 5 No somos el número 3 Me trolearon, pendejos ¿Alguien está por delante? Ah, Daniel Thomas Por eso, si lo ganamos supongo que Vale Ya ganaste Ronis ¿Por qué no? Ah, todos los combatientes de Finn Balor fueron por eso Porque ahora, mira Finn Balor, ves como ya está abajo Kevin Owens también Porque ya le gané de eso O sea, tengo que ir ganando, ganando, ganando A los que me piden O sea, ahora tengo que ganar A Serra Lince otra vez Si gano Daniel Thomas pongo Dos veces A Samishain Y luego ya hay John Cena Y ya Rusev John Cena, pero Si John Cena antes estaba por el 10 ¿Qué le ha pasado? Al fin, me gustaría que me metieran En algún combate de estos de... Ay, mierda, el Face Me queda poquísimo de Face A ver, las camisetas Vale Han subido Lo sabía Tengo que estar apoyado Vale Lo que importa para Para que me... Para que me compren Es lo de multiplicador de emoción Y tengo que estar siempre apoyado Así ya tendré una venta Unas ventas Pues bonitas ¿Cuántos ha ganado? O este se me han ganado O cinco... Bueno, voy a comprarme ahora mismo ya Para ya acabar el... El episodio Voy a comprarme ya lo que quería Que de atributos... No Durabilidad de brazo Ah, bien De habilidades... Y esto La de un de técnica, ¿no? Huida del ring Ahí está Ok Fin con bono Técnico tampoco Portavoz tampoco Ahí está No, pin sucio no Robric, coño Ahí está Si te hacen un pin Intentas el cartón de las cuerdas Y tienes las cuerdas Te toca Ok Robric Chi Ya está Ya lo tenemos Ok Robric Y huida del ring Ahí están puestos Pues ya los tenemos Y ahora quedan técnicas ¿Algún remate, no? O sea, algún... ¿Mira para todos? ¡Hostia! ¡Qué guay! O sea, que puedo elegir el que me dé la gana Bueno, era de esperar, ¿sabes? Es mejor Lo que quieres que te diga Es verdad A través de la mesa también puesto ya Y luego ya detrás de cámaras Ya pondré lo de El movimiento y todo Y ya os lo enseñaré en algún En algún sitio cuando quieran romperla Así que bueno ¡Bye, bye!